Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchísimos de esos animales cuando están enfermos directamente los matan o no aguantan esa explotación, los tiran a los contenedores. Entonces son víctimas invisibles que nosotros hemos recogido de esos lugares de explotación y estamos cayendo hoy aquí a la Puerta del Sol para mostrar esas víctimas a la sociedad. Gracias. ¿Y si me llevo? ¿Qué sabemos que lo he tomado? Gracias. Sí, aquí ahora mismo hay activistas de distintas ciudades de España y también incluso de otros países. Entonces esta misma protesta la estamos realizando también, vamos a realizar en Roma, por ejemplo, y también otros animales del mundo la van a realizar en Chile, en Argentina, en Perú. Es un acto, creemos, necesariamente impactante porque no solemos pensar en los animales que están siendo masacrados, vinilados, enterrados en todos los lugares donde los estamos explotando. Entonces es un acto en el que la gente va a ver a esos animales y pensamos que de esa manera puede ponerse en su lugar o pensar en el sufrimiento que han padecido esos animales. Como sabéis, estamos conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos. Los Derechos de los Animales, que se celebra el próximo lunes 10 de diciembre. Muchos de estos animales, como bien sabéis, han salido de los contenedores de granjas, de mataderos y de otros centros de explotación animal. Pero hoy quiero transmitiros un mensaje de esperanza. Sé que es difícil porque estáis sujetando a las víctimas de la explotación animal. Esas víctimas completamente invisibles para la mayor parte de la sociedad, pero que vosotros reconocéis y abrazáis. Esperanza porque formáis parte de un movimiento social fuerte y nuevo y completamente revolucionario, que quiere justicia para los más indefensos, los demás animales. Esperanza porque corazones como los nuestros serán quienes lleven la revolución de los derechos de los animales al mundo. Esperanza porque el activismo de las personas que estáis hoy aquí, suficientemente valientes para sujetar a una de las víctimas a las que defendéis, seréis capaces de cambiar la historia. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Pensad, por favor, en algo positivo. Sé que es muy, muy difícil, pero llenad vuestros corazones de esperanza. Y mientras estáis sujetando a estas pobres víctimas, pensad en el mundo en el que queréis vivir. Y luchad por él. Os pido, por favor, que luchéis por él, no solamente hoy, sino el resto de vuestra vida. Dejando de consumir productos de origen animal, dejando de vestirse con pieles, dejando de acudir a espectáculos que nos explotan, como los cincos, los dos. Cada ciudadano o cada ciudadana puede decir bien alto no a la explotación animal. Puede solidarizarse con los animales. Y de hecho, cada vez más personas, al ser conscientes del horror que está ocurriendo en todos estos lugares, se solidarizan con los animales y deciden dejar de pasar. Queremos también, sobre todo, que se centren la atención en las víctimas que están sosteniendo. Es un acto en el que estamos completamente callados, en silencio. Y es un momento en que queremos que la sociedad vea a esos animales que estamos sufretando ahora mismo. Animales que han sufrido balazos por cazadores. Animales como cerdos que, debido a la explotación a la que están sometidos, ni siquiera aguantan y les tiran a un contenedor o los matan y los tiran. Animales como gallinas, por ejemplo, que es indescriptible el sufrimiento que están padeciendo en las granjas. Y en este momento, pues queremos que la sociedad mire a esos animales y que piense, aunque sea solo por un segundo, en el indescriptible sufrimiento y horror que están padeciendo todos estos animales ahora mismo. Ahora mismo incluso estamos haciendo esta protesta. Y no solo aquí, sino en todo el mundo. Un perro que hemos encontrado atropillado en la carretera. Pollos, cerdos y otros animales encontrados en los contenedores, a las afueras de granjas y mataderos. Es de estos terribles lugares donde vienen todos estos animales. Todos, cada uno de estos animales importa. Este es el mensaje que queremos lanzar en el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Día que coincide con el Día Internacional de los Derechos de los Humanos. Porque consideramos que los valores de justicia e igualdad en los que creemos no deben de tener la barrera de la especie como límite. Todos y cada uno de estos animales quería vivir. Y todos y cada uno de estos animales no lo pudo hacer porque sus vidas se les fueran arrebatadas. Pero además, todos y cada uno de los activistas que están hoy aquí quieren un mundo diferente. Un mundo en el que estos valores de justicia e igualdad sean realidad. Y en el que incluyan y no excluyan. Un mundo en el que los animales se vean representados. Son cada vez más las personas que defienden a los animales. Esto es algo innegable. Pronto, los defensores de los animales seremos miles. En este acto, a pesar de su dureza, os pido que por favor penséis en algo positivo. Que penséis en el mundo en el que querríais vivir. Y aún más importante, en el mundo en el que querríais que vivieran los demás animales. La mayoría de vosotros ya habéis dado un paso fundamental en vuestras vidas. Adoptando un estilo de vida vegano. Utilizad toda esa fuerza y el convencimiento de que estáis haciendo lo justo y lo correcto para levantaros mañana y hacer que el mundo en el que creéis se haga realidad. ¡Gracias! 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 Gracias. En cinco minutos empezamos a recoger, pero ya podemos decir que este acto ha sido un éxito. Cientos de personas y decenas de medios de comunicación han cubierto el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Gracias a vosotros, hoy, pocas personas que quedarán sin saber y los animales también tienen que ser respetados. Quedan cinco minutos y empezamos a recoger. Gracias a todos y a todos los que estáis aquí. En cinco minutos empezamos a recoger. Gracias. 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 Gracias.